Akvash Akvash es una raza de perro elegante rara en Turquía Occidental. Se piensa que es la versión turca del típico perro de pastor guardián de ganado en la variedad blanca, que se encuentra dentro y alrededor del norte de la cuenca del Mediterráneo. El perro de Akvash tiene una combinación única de cualidades de los molosos y los lebreles. Nombre Dos de los nombres más usados para hacer referencia a este camp son Akvash y Akvash. Ambos tienen un significado concreto en turco. Así Akvash significa cabeza blanca y Akvash pájaro blanco. Historia Fue desarrollado hace 3000 años por los pastores turcos que selectivamente los engendraron para ser usados como perros ovejeros prefiriendo los de color blanco coloreados. Quizá para diferenciarlos de otras razas similares, El Akvash de Turquía Occidental es un pariente probable del otro gran guardián de la manada blanco de Europa, conocido como Komondor Kubas. El nombre de Akvash viene de la palabra turca Akvash, que significa cabeza blanca. La evidencia arqueológica sugiere que las primeras civilizaciones de Akvash, o mejor sus ancestros, surgieron en lo que hoy conocemos como Turquía, hace unos 10.000 años. Se cree que la genética antigua del perro Akvash se basa en una combinación de molosos y razas de lebreles. El Akvash posee características de ambos. Aunque no hay mucha variación en el tamaño y la altura de la raza Akvash, es un perro alto, largo y de cuerpo fuerte. La mayoría parece escultural y son bastante flexibles y ligeros para el tamaño que tienen. Tiene la piel floja en el cuello para protegerse de los depredadores. Ocupando el territorio turco, se encuentran tres razas distintas autóctonas del país. Junto con el Akvash, se encuentran la raza Kangal y la Kars. En Turquía es legal la exportación de Akvash, pero es ilegal la exportación de Kangal, porque son la raza de perro nacional de Turquía. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Descripción Este perro de guardia blanco sólido está provisto de un oído perspicaz. El Akvash tiene una cabeza maciza y las mandíbulas poderosas. Las orejas son bien fijas y altas con las puntas ligeramente redondeadas y se llevan colgantes. Los ojos son bien fijos y distintamente oblicuos. El color de los ojos varía del castaño dorado ligero al castaño muy oscuro. El cuello es fuerte y muscular. Tiene los dedos de los pies fuertes, grandes y bien arqueados. Las uñas son embotadas y de color blanco. La cola es larga. Carácter El perro de Akvash es una raza de perro de guardia primitiva. Estos perros son una combinación de la postura sumisa al ganado y la agresión y dominancia para enfrentar animales salvajes como osos y lobos. Ellos requieren de un dueño dedicado al entrenamiento constante. El Akvash es un perro tranquilo y alerta a la vez. No es tímido ni agresivo. Cuando se utiliza como perro de protección, es desconfiado con los extraños que se acerquen a su territorio y con los sonidos inusuales y cambios en su entorno. Tamaño y peso. Altura a la cruz. De 69 a 86 cm. Peso. De 34 a 64 kg. Cuidados. El pelo es duro y limpio pero exige un cepillado para ayudar al proceso de la caída del mismo. Información adicional. Aunque en un principio los americanos y europeos designaban el mismo nombre para las tres razas, perro pastor de Anatolia, considerando que entre las tres solo variaba el color y pequeños detalles que no los hacían diferenciables. Posteriormente, en 1996, se celebró en la Universidad de Konya un simposio internacional que promovió la distinción entre las tres razas de perros turcos protectores del ganado. Hoy en día, se consideran razas separadas y existe una asociación internacional del Akvash, cuya sede se encuentra en Estados Unidos, que fomenta la popularidad de la raza en todo el mundo y, en especial, en Estados Unidos donde se utiliza para proteger el ganado de los coyotes. Existen dos variedades de Akvash, una de pelo largo y otra de pelo corto, pero ambas presentan el característico color blanco que hace de estas razas la raza perfecta para el cuidado del ganado, ya que permite diferenciar al perro del lobo con apenas la escasa luz de la luna. La raza no es naturalmente hostil, pero como fueron criados para pensar y actuar de manera independiente, ese ingrediente marca mucho su carácter. No es para nada un perro faldero, pero si se lo educa de pequeño se adaptará perfectamente a la vida hogareña, siempre y cuando tenga la oportunidad de dar largos paseos en el campo y un trabajo que hacer como cuidar a los niños, por ejemplo. El Akvash es uno de los perros más populares de alrededor de 30 razas en todo el mundo, bajo el título de Guardianes Flock, perros de protección pecuaria o perros guardianes de ganado más comúnmente LGD. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos. ¡Suscríbete al canal!